Bueno, hoy han salido los Intel CPU Core 14. Estas son las novedades, características y modelos y precios. Ya sabéis, el 14900K, 14700K y 14600K y los KF, que no tienen una IGPU dentro, una gráfica dentro. Aquí tenéis todo lo que hay, os pondré el enlace. Son un poquito más caros. Pero de salida, claro. Si os esperáis un mes o eso, a lo mejor bajan un poquito de precio. El más interesante para mí, como siempre, estos dos de aquí. No me gusta, nunca me ha gustado el top. No suelo comprar yo, no voy a comprar jamás el top de un procesador. No me interesa. Además se calienta bastante. Yo tengo un i5-13600K. Es más o menos igual. La verdad es que la diferencia es muy poquita. Eso sí, yo tengo DDR4 a 3600. Que por cierto, no lo ponen en análisis. Porque quieren evidenciar que el DDR5 es mejor. Y eso no es verdad. Con un DDR4 a 3600 va bastante bien. Aquí lo tenéis. Entre las diapositivas, el lanzamiento oficial de Intercode 14. Es un chipset, el socket 1700. Por tanto, placas base de 600 y 700. B760, B790, B660, B690. Son compatibles con esta serie 14. No sé si habrá que cambiar la bio, supongo. Y nada, es compatible. Como novedad tiene lo de el Wi-Fi 7. Pero claro, es que es una novedad demasiado... Vamos, que aquí lo pone. No hay muchos modelos de router que soporten Wi-Fi 7. O sea, tendríais que llamar a vuestra compañía de Internet. De que os traigan un router o comprarlo y que sea de Wi-Fi 7. Complicado ahora, la verdad. Y son muy caros. Bueno, os pongo el análisis del 14600. El mejor procesador calidad-precio, según... Es una pregunta. Lo que sea. Siguen teniendo los mismos núcleos que el 13600K. Creía que iban a mejorarlo. Iban a poner 8. Pero al final... O sea, 8 núcleos es el Perforance. Pero la han dejado igual. No sé. La han subido un poquito más de vueltas, pero... Es con OC. O sea, la han... Es como un 13600K. Pero con Overclock. Básicamente. Aquí lo tenéis. Si queréis lo pongo un poquito más pequeño. Y prueban el test sintético. Hecho de menos el... Y pongan DDR4 3600. Han puesto 3200. En mi canal ya puse que el 3200 en DDR4... Ah, no. Sí. Funciona un poquito peor. Pero bueno. Aquí lo tenéis. A DDR5 a 6000. Las placas base de DDR5 son un poquito más caras. Bueno, un poquito. Muy caras. Y aquí lo tenéis. Comparación de mono hilo. CPU multi hilo. Ver más. Hice lo de... Lo de... Esto de aquí. De mono hilo y multi hilo. Lo tengo en mi canal. Si lo queréis ver. Y comparad. Con el 13600K. Eso sí con la placa ASUS que tenía. Que ya no la tengo. Que ya os contaré por qué. Vale. Y os contaré por qué no tengo la placa ASUS. Se me estropeó lo que es el PCI Express. El principal. Porque pesaba mucho la gráfica. Y resulta que el soporte de la gráfica. No funcionó bien. Y se dobló un poco el PCI Express. Y ya no funcionaba la gráfica. Ni el PCI Express. Y se estropeó el PCI Express. Y me tuve que comprar otra placa base. Gigabyte B760. Y comprar un soporte. Que ya os lo enseñaré. Para que la gráfica. Este bien nivelada. Y no se caiga por abajo. Es un error. Porque las 4000. Las RTX 4070T. 4080. 4090. Pesan muchísimo. Y si no pones un buen soporte. Que ya os enseñaré como es. El soporte que compré. Si no ponéis un buen soporte. Se doble hacia abajo. Y se puede cargar el PCI Express. Yo cometí el error de. De dejar que. La gráfica tuviera el soporte. Que viene por defecto. Y no cumplió. Y se fue un poquito para abajo. Se dobló un poco. Y se estropeó el PCI Express. No es la placa base Asus el problema. Sino que se estropeó. El soporte del PCI Express. Por ese motivo. Creo. Bien. Vamos a dar. A ver. 660. Asus. Adiós. Consumo. Consume. I5. 14600K. Lo veis aquí. Consume un poquito más. Que el. Que el. 13600K. Pero porque es. Es que yo creo que es. Es el 13600K. Con añadido alguna mejora. Pero con la veré creo. Y ya está. Han hecho C. Ya está. Vale 420 euros. Y nada. ¿Vale? Aquí tenéis el 14900K. Interesante como siempre. Los procesadores nuevos. Hombre. Ahora a estas alturas. Tienes que mirar lo que vale en precio. Y cuáles os interesa más. Aclaro que si están al mismo precio. Es mejor en los nuevos. Claro. 12 meses. Tiene lo de wifi 7. Lo malo es eso. Que hay que comprar una placa. 790. Para tenerlo todo. Perfecto. Y la gente normalmente no compra eso. Se compra una vez. 760. Y ya está. Esta es la más. Una más económica. Aquí tenéis todo. Os pongo los enlaces. Un saludo. Perdonad que no os haya puesto esto. Pero es que hay muchas cosas. Que hacer. La verdad. No tengo tiempo para todo. Un saludo. Un saludo. Otra vez. Un saludo.